Este martes por la noche en instalaciones del auditorio de la biblioteca universitaria, la carrera de psicopedagogía de la Universidad Adventista de Bolivia llevó adelante el acto de imposición de mandiles a los estudiantes de dicha carrera que en los siguientes días iniciarán sus prácticas pre-profesionales en instituciones educativas del departamento de Cochabamba. Tuvimos un acto de consagración, investidura de mandiles del tercer semestre de la carrera de psicopedagogía. Ellos van a iniciar sus prácticas pre-profesionales, ellos han sido designados a instituciones cuyas características son estudiantes con alguna discapacidad. Entonces, en ese sentido, tenemos en la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, La Coronilla, una institución que está dirigida exclusivamente a estudiantes con estas características. De igual manera, en Vinto tenemos una unidad y en Capinota, que también es otra institución con la cual hemos abierto espacios para nuestros estudiantes. Esta semana es una etapa importante, se está realizando la presentación de los estudiantes al director y al responsable que va a hacer el seguimiento de las prácticas. Va a tener una duración de 10 semanas. A partir de esta semana, que es la entrega de cartas y también presentación, los horarios se van a definir y a partir de ella contamos 10 semanas para que puedan realizar las prácticas pre-profesionales cumpliendo los requisitos que la materia exige.